Buenas noches, tenemos hoy una encuesta de la Universidad de Lima, realizada en Lima a Callao, que mide intención de voto para las elecciones municipales, provinciales de Lima, exclusivamente. Y la novedad sería que Lourdes Flores incrementa su ventaja respecto de Alex Curi, de febrero a marzo. Pero Lourdes Flores pasa de 31.5 a 32.9 y Alex Curi cae de 32.3, en realidad Curi estaba en primer lugar el mes pasado, baja a 27.6, una caída relativamente apreciable según esta encuesta. Es decir, habría una distancia de más de 5 puntos ahora a favor de Lourdes Flores en la encuesta. Los demás candidatos tienen porcentajes muy pequeños. Ahora bien, trata de explorar esta encuesta el tema del peso del factor corrupción, decencia versus corrupción. Antes de entrar a esa consideración, digamos lo siguiente, hay un 30% que aún no sabe por quién votar en esta elección, o sea que hay un porcentaje alto que no se ha definido, y hay un 27% que ya sabe por quién votará, pero podría cambiar de opinión, de modo tal que todavía el margen es muy amplio para saber realmente qué cosa puede ocurrir en esa elección. Ahora, se le pregunta a las personas cuál es la principal cualidad que debería tener el alcalde ideal de la ciudad de Lima, y aparece de lejos honestidad, el valor de la honestidad en primer lugar con 34%, buena preparación 19%, que diga la verdad 9%, trabajador 8.8%, etc. Se pregunta también cuál es el principal problema de Lima, y de lejos aparece en delincuencia como el principal problema con un 54.7%. Luego, viene en acumulación de basura y tránsito desordenado con un 16 y 15%, y se hace preguntas sobre virtudes y defectos de los dos candidatos principales, Lourdes Flores y Alex Curie, y Lourdes Flores, la gente piensa que sus principales virtudes son que está bien preparada, con 28%, y que es inteligente, 15%, respecto de Alex Curie, lo mismo, pero en proporciones algo menores. Entonces, donde se nota la diferencia claramente es en los defectos. Para Lourdes Flores, la gente considera que su principal defecto sería la falta de carisma, 26.7%, falta de liderazgo, 16%. En Alex Curie, el principal defecto es deshonesto, 22.5%, miente, 15%. Son dos categorías que podrían sumarse. Esto juega con la pregunta anterior acerca de que la principal cualidad que debería tener un alcalde, según la gente, es la honestidad, 34% piensa tal cosa. Vamos a ver en qué medida esto realmente llega a influir en el resultado de las elecciones. Un tema diferente respecto del Tribunal Constitucional, que acaba de sacar su explicación, su aclaración a la solicitud de aclaración presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas, nos acaba de llegar, o sea que no hemos tenido ni tiempo de revisarla. Hay incluso una respuesta, según me acaban de señalar, al tema de plagio, a la acusación de plagio, que nosotros a la denuncia de plagio que hiciéramos acá. Aparentemente señalarían que ha sido prácticamente... No hay ninguna respuesta al tema del plagio, en buena cuenta. Pero, respecto de todo esto, Rolando Sousa, presidente de la Comisión de Justicia, ha informado que ha presentado un proyecto de ley para modificar la ley orgánica del Tribunal Constitucional, de modo tal que ya no sea considerado el Tribunal Supremo Intérprete de la Constitución Política, sino que ejerza una función de control constitucional, que es distinto a la de ser supremo intérprete. Dice, el Tribunal debe pronunciarse exclusivamente sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes, etc. También el presidente del Consejo de Ministros, Javier Velázquez Quezquén, anunció que el Poder Ejecutivo enviará un proyecto de ley, aunque no explicó en qué consistiría, que limitaría las funciones del Tribunal Constitucional. El problema con estas leyes, si se aprueban, es que el propio tribunal después puede declarar su inconstitucionalidad. Es una cosa increíble, pero así es. Habría quizá que modificar la Constitución propiamente dicha, pero como esto requiere una votación extremadamente calificada, no resulta fácil ese resultado. Aquí quizá lo que convendría es lo que ya hemos sugerido, tanto en mi columna como en este programa, que se cite a los magistrados del Tribunal Constitucional, por lo menos a los cuatro que firmaron esta sentencia, que es una sentencia realmente vergonzosa, no solamente porque se plagia en el sentido que se copia párrafos de otras sentencias, de otras cortes constitucionales de otros países, sin citar. Y son párrafos que se refieren a otras realidades constitucionales, al punto que entran en colisión con lo que establece nuestra propia Constitución. Entonces son párrafos contradictorios, son inconstitucionales en realidad. Y entonces pues la sentencia resulta ser absolutamente incoherente. Por esa razón, por razón técnica, deberían ser llamados y juzgados, procesados de alguna forma, y quizá debería aprovecharse para renovar entonces el Tribunal Constitucional con magistrados, con juristas de muy alto nivel, ¿no es cierto? Y aquí no cabe apelar al argumento de que se estaría haciendo lo mismo que se hizo en la época de Fujimori, porque cuando fueron destituidos tres miembros del Tribunal Constitucional en aquella ocasión, eso ocurrió debido a razones estrictamente políticas. Estos se oponían a la reelección, que efectivamente era absolutamente inconstitucional. Y entonces fue un acto de arbitrariedad. Aquí no hay ningún tema político de por medio, ni siquiera hay un tema empresarial de por medio. Aquí lo que hay es absoluta incoherencia, inconstitucionalidad en el fallo. Y plagio, además. Entonces, razones suficientes para, a mi juicio por lo menos, iniciar un proceso de acusación constitucional contra estos magistrados. Y buscar, pues, la conformación de un tribunal de muy alto nivel, porque la democracia tiene que prestigiarse a sí misma. El Tribunal Constitucional no puede autodeslegitimarse de la manera como lo está haciendo. Hay que cuidar al propio Tribunal Constitucional de sus miembros, ¿no es cierto? Bueno, nosotros vamos a ir a una pausa y vamos a revisar rápidamente, a leer partes de un informe que ha sacado IDL Reporteros sobre el tema de las denuncias de corrupción en el Poder Judicial, en la Administración Judicial particularmente. Y luego vamos a estar con Jimena Lozano de Infantes, que es la consultora de proyectos, la consultora del PNUD, que hizo un informe sobre algunas de estas irregularidades en las licitaciones del Poder Judicial. Y luego vamos a estar con Carlos Eduardo Aramburú y Janine Anderson, que son antropólogos de la Universidad Católica, para conversar acerca de la reforma del sistema de salud aprobada en Estados Unidos. está, digamos, esta suerte de aseguramiento universal aprobado en Estados Unidos, en la ley de Obama. Y vamos a hablar también de en qué estado está el aseguramiento universal en nuestro país. Regresamos. Gracias.